Hola a todas, el día de hoy les voy a hablar de que tipo de cabello rizado tienes El tipo 1 que es el cabello liso, el tipo 2 que es el cabello ondulado, el tipo 3 que es el cabello rizado y el tipo afro que es el cabello 4 Cuando hablamos de los diferentes tipos de cabellos tenemos que tener claramente que se identifican en 4 números y en letras Va a ver su definición según el rango de su rizo en A, B y C Dependiendo la onda que tenga nuestra hebra de cabello en eso va a dar la definición al tipo de cabello que tenemos Como lo muestra la imagen vamos a tener desde A, B y C respectivos números tipo 1 liso, tipo 2 ondulado, tipo 3 rizado y tipo 4 afro En este video yo les voy a hablar exactamente del cabello para aquellas chicas que son rizadas ¿Por qué? Porque el cabello de tipo liso se suele identificar fácilmente, es aquel que no presenta ningún tipo de ondas o básicamente son demasiado ligeras por no decir nulas Ya hablaremos de este tipo de cabello para rizadas Así que rizadas si estas aquí escuchándome este tema te puede interesar para que puedas identificar fácilmente cual es el tipo de cabello a través de las fotografías El cabello ondulado de tipo 2, o sea que es el tipo 2 de cabello, el denominado ondulados Son aquellas chicas que presentan ciertas ondas ligeras en el cabello Como lo muestra en la imagen Dependiendo si son 2A, 2B o 2C Van a poder identificar si su cabello es ondulado Básicamente las ondas están pero desaparecen fácilmente El tipo 2B El tipo de cabello ondulado 2A es fino, tiene forma de S ligera y no suele tener volumen El 2B es fino a grueso, forma de C, bien marcada desde la raíz, se encrespa y pierde facilidad las ondas El 2C es grueso, forma de tipo rizo, se encrespa y pierde ondas con mucha facilidad Entonces que nos queda claro del cabello ondulado que pierde ondas facilmente El de tipo 3, si tu no sabes que tipo de 3 eres, te muestro en esta imagen Tenemos el tipo 3A, tipo 3B y tipo 3C sucesivamente, tal como lo estas viendo en las fotos Ya ese cabello hermoso que podemos encontrarle una definición absoluta si aplicamos la hidratación necesaria Cuando hablamos de cabello rizado es bueno conocer que son las principales texturas de aquellos cabellos afrodescendientes Cuando tu quieres saber o identificar esos rizos que se vuelven a veces demasiado rebeldes, te muestro El tipo de cabello rizado 3A tiene los rizos sueltos, rizos de DS más definidos y elásticos Puede perder definición pasando a tener el tipo de rizo 2 El tipo 3B son los rizos bien definidos como resortes, frondosos y voluminosos El tipo 3C son aquellos rizos que tienen más volumen en forma de sacacorcho, de un sorbete o de un lápiz apretado Estos cabellos son más fáciles de encresparse y de generar altísimo volumen El cabello número 4 o afro como lo están mostrando las imágenes Son aquellos tipos de cabellos que se encuentran muchísimo más en las chicas afrodescendientes de cepa Como decimos El tipo 4 o afro no sabes cual es el significado de este cabello Pues que te digo, es muy áspero, enrollado y muy frágil Es uno de los cabellos que necesita muchísima hidratación para que no se vuelva un cabello seco, quebradizo y demasiado áspero Al hablar del tipo de cabello afro, tenemos que el 4A tiene forma de S muy apretado, delgado desde la raíz, es fino y poroso Mientras que el 4B tiene forma de Z o de zigzag, el cabello está muy enrollado, su sensación parece la de un algodón y se encoge en un 75% El 4C los rizos tienen más volumen, porosidad, es fino y suave, muy grueso y áspero, es más afro, no suele tener ningún tipo de definición Cuando tú estás hablando de cabellos rizados o afro, debes de tener muy en cuenta de que este cabello tipo 4C no tiene un estilo específico Este cabello es el cabello que más rebelde se puede decir porque no le encontramos una definición absoluta Aquellas chicas que se encuentran pasando por esta incertidumbre de cual es su tipo de cabello, yo les aconsejo que repitan la imagen y la vean muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video